Steven, el lingote de oro, junto a Ruti es maravilloso, estamos juntos en este bachateo Oye baby, en este remix nos presentamos, los que hablamos con sentimiento, escucha Dime que no vas a olvidar lo que contigo fui, por lo que no voy a olvidar lo que contigo sentí Dime que no vas a olvidar lo que contigo fui, por lo que no voy a olvidar lo que contigo sentí Queremos que todo se consuma, ni por la noche que no te observo la luna Sería decirte que te saque de mi mente, que estás aquí presente, mientras yo escucho tu voz Y no vas a olvidar los momentos, de cuales solo sean recuerdos, el primero en hacerse el amor Creo que no va a ser fácil, no sé olvidar quien es el dueño de tu amor Creo que no va a ser fácil, no sé olvidar quien fue el primero en tocar tu piel Dime que no vas a olvidar lo que contigo sentí Dime que no vas a olvidar lo que contigo fui Porque no voy a olvidar lo que contigo seguí Y los recuerdos se quedan en el pasado Y lo más a un lado Y para qué tener malos recuerdos Si viene sube a tu lado Oye beba, tú lo sabes De mi corazón baby Tienes la clave, sabes que tú eres mi reina Y mi princesa, mi muñeca de amor Y nosotros te vamos a guardar grabado Una historia de amor Y te hablo con el corazón en la mano Que quiero estar a tu lado Dime que no vas a olvidar lo que contigo fui Juro que no voy a olvidar lo que contigo sentí Dime que no vas a olvidar lo que contigo fui Juro que no voy a olvidar lo que contigo sentí Hey baby Te dedico a esta canción con mucho amor Steven, el lingote de oro Junto a Rupi el maravilloso Haciendo la combinación perfecta, tú sabes En este bachateo High Music, Guatemala Music Flow Friki, el de la magia de las manos El mejor productor de este país Ok, le duela a quien le duela Baby, I love you forever Espero que un día regreses a mi lado Puedes escribir esta bachata con mucho...